El día en que te conocí El día en que te conocí No me duele el tatuaje con tu nombre Pero más que tú vienes a otro hombre Y ese tatuaje realmente se quedó Dentro de mi corazón El día en que me decidí Fue que lo hice solo por ti Pero más al día que me va a repetir No sabes que me vas a mentir No me duele el tatuaje con tu nombre Me duele el tatuaje realmente se quedó Dentro de mi corazón Y ese tatuaje realmente se quedó Dentro de mi corazón